Ayer se fue Para nunca volver Se despidió Al amanecer Mi corazón Fiste el que ver Al recordar Que se marchó Pero no voy a llorar Por tu decisión Al contrario que te vaya bien Te deseo de corazón Y que encuentres la felicidad Que no encontraste aquí Y si ya no quieres regresar Que seas feliz Música Y aquí estoy En soledad Pensando que Ya no volverá Si sea mejor La recordaré Y aunque no quiera Siempre la amaré Pero no voy a llorar Por tu decisión Al contrario que te vaya bien Te deseo de corazón Y que encuentres la felicidad Que no encontraste aquí Y si ya no quieres regresar Que seas feliz Música 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 Música